de dos conductores prácticamente. Entonces compartimos la... Pero previo vamos a tener que... Es una unidad muy tranquila, muy sencilla, y se refiere solamente a las aplicaciones de las líneas de transmisión que se usan más utilizadas. Entonces vamos a comenzar el cable de par trenzado, que también es un cable bifilar. El bifilar no dice que es solamente de un par, pero el cable trenzado va de dos, cuatro, seis, y así por delante, dependiendo la fabricación y el requerimiento. Lo más importante, medio guiado, son cables de par trenzado o del inglés, todo este par. Es una forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menor interferencia. Todos hemos visto en algún momento un cablecito, este tipo de cable. Normalmente utilizamos para redes locales, ¿no? El cable UTP es un cable de par trenzado no apantallado, es el más sencillo. Es el cable de par trenzado más simple y empleado sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 ohmios. Tiene muchas aplicaciones domésticas o instalaciones internas. Todos hemos hecho alguna vez, utilizando... Utiliza código de colores para separar los pales unos con otros, ¿no? Existen actualmente ocho categorías dentro del cable UTP y las aplicaciones también dependen de qué aplicación en la que se va a usar. Entonces se usa el tipo de categoría. Por ejemplo, en la categoría 1, este tipo de cable está especialmente diseñado para redes telefónicas. Es el típico cable empleado para teléfonos o las compañías telefónicas. Y alcanza como máximo velocidades de hasta 4 megabits por segundo. Estos cuatro es porque el ancho de... La voz tiene una... Un ancho de 8, ¿no? Entonces es por eso que tiene 4 megabits por segundo. Categoría 2, el cable de par trenzado sin apantallar. Este cable tiene cuatro pares trenzados y está certificado para transmisión de hasta 4 megabits por segundo. En la categoría 3, se utilizaban redes de computadoras de hasta 16 megabits por segundo de velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 megaherts. Son las redes, las primeras redes que teníamos, redes locales, ¿no? La categoría 4 está definida para las redes de las nueve pimpanillas como OpenRig, con un ancho de banda de hasta 20 megaherts con una velocidad de 20 megaherts por segundo. Categoría 5, es capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 megaherts por segundo con un ancho de banda de hasta 100 megaherts. Este tipo de cables es de 8 hilos y es decir, cuatro pares trenzados. Categoría 5E, aquí es la que ya usamos, ¿no? Ya los otros, inclusive, si usted quiere comprar, tiene que hacerlo a pedido. Ya casi no... Aquí en Santa Cruz, si usted quiere categoría 1, 2 o 3, ya lo encuentra. Eso tiene que... Las pequeñas fábricas que hay aquí pueden fabricarle, pero a pedido. En cambio, categoría 5E, todavía en cuenta industrializado, de industria argentina, brasilera, china. Es una categoría 5 mejorada, minimiza la alternación y la interferencia. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas, aunque sí está diferenciada por los diferentes organismos. La categoría 6 no está estandarizada todavía, aunque ya están utilizando 6. Se definirá su característica para un ancho de banda de 250 MHz. Lo que pasa es que mucho ha influenciado este tema de los cables UTP, la fibra óptica, ¿no? La FT-TX, que ahora llega a todos lados. Entonces, eso ha hecho con que todos estos cables puedan... O sea, el cableado estructurado que antes se hacía era solamente con cable 5G a partir de la categoría 5. Actualmente, se pone fibra óptica o se pone en red los equipos inalámbricos que son muy eficientes y eso está eliminado a los cables UTP. La categoría 7 no está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para un ancho de banda de 600 MHz. El gran inconveniente de esta categoría es el tipo de conector seleccionado, que es un R845 de un pin. Continuamos con el cable UTP, la característica más importante del cable UTP. Los conductores pueden ser alambre de cobre o aluminio. Debajo de la instalación existe una capa de polioletano con antioxidantes. Los cables telefónicos pueden ser armados de 6 a 2.200 pares. Fíjense que estos cables en Santa Cruz, Cotas ha atendido cables de estas capacidades grandes. En su red troncal los tiene. En su red de cables de planta externa solamente ha llegado hasta 600 pares, no tiene más grandes y eso 100, 200 pares habla mucho porque la red de planta externa de Entel es muy poca, es muy extensa pero muy delgada, no tiene una capacidad grande. En cambio, las redes de telefonía de Cotas tienen estos cables de alta capacidad. las desventajas del cable UTP es susceptibilidad ante interferencias electromagnéticas e interferencias de radiofrecuencia. Entonces, esto, pero existen algunos filtros para proteger. ventaja del cable UTP cable delgado y flexible, fácil de cruzar entre las paredes, principalmente los cables para instalaciones interiores. El UTP pequeño se llena rápidamente de los ductos de cableado. el precio del cable UTP cuesta menos por kilómetro que cualquier otro tipo de cable para redes locales. Pero, como les decía anteriormente, la fibra óptica que ya es una fibra que es de nylon enriquecido, es muy barata, cuesta centavos ya en el metro, entonces esta fibra ya casi todas las instalaciones que se hacen están dejando de lado el cable UTP y están usando cables de fibra óptica. El cable STP es un cable de mucha mayor calidad o slider o par trenzado apantallado, este cable es semejante al UTP, pero se le añade un recubrimiento metálico para evitar las interferencias externas, más utilizado en sistemas de instrumentación para hacer mediciones de depresión o de paso de depresión o de líquidos o fluidos con un cable más protegido, o sea, para hacer conexiones de los estos dispositivos que hacen mediciones a larga distancia, a larga distancia son monitorados, por tanto es un cable más protegido pero menos flexible que el primero. El sistema de trenzado es idéntico al del cable de P, la resistencia de un cable STP es de 150 ohmios. La ventaja del STP, mayor retención entre perturbaciones externas es mayor al ofrecido por el UTP. Desventaja del STP, cable es más duro, no es un cable muy flexible, es más caro y es más difícil de instalar. Por eso digo, es utilizado en aplicaciones muy específicas, principalmente para hacer mediciones tipo en estaciones de bombeo, estaciones de compresión, ahí todos los dispositivos de medición y control utilizan este cable de tipo STP. La pantalla del STP requiere una configuración de interconexión con el pie. Tipos de cable STP. El S barra STP es un slider twist de pie. Es un cable trenzado, pero está en la cobertura de la malla protectora está en todo. Después el otro sobre STP tiene la malla externa, fíjense aquí en la imagen, tiene la malla, aparte de la malla externa, cada parcito está blindado también. Aquí en el cable anterior va el UTP y la malla está screened, está protegido todos los cables, pero no no tienen una protección individual cada par, en cambio en el S STP tiene esta malla que también es metálica y protege, esta malla siempre va aterrada, va a tierra. Cable parte de un stradol con pantalla global STP, este tipo de cable como el UTP, sus cables no están apantallados, pero sí dispone una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia característica es de 120 ohmers y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, tiene un parecido intermedio entre el UTP y el STP. Ahora pasamos a otro cable de mucha aplicación, de mucho uso. Bueno, comenzó una tormenta, a ver hasta cuándo nos aguanta la conexión de internet, comenzó a caír fuerte el agua. Bueno, continuamos con el cable de coacción. Un cable coaxial es un cable formado por dos conductores metálicos concéntricos, separados por un material aislante. El conjunto se encuentra protegido por un material de plástico pero lo hay en el exterior. O sea, tenemos un núcleo, tenemos un dieléctrico, tenemos una malla conductora, tenemos otra protección y el recubrimiento externo normalmente es un PVC de alta pureza que no solamente protege el cable contra la humedad y también sirve para protegerlo contra golpes o contra vandalismo. tipos de cable coercial. El half-line o de línea dura es un tipo de cable coercial usado para la radiodifusión. Fíjense, el cable coercial que se usa para televisión, si ustedes van ahí a ojalá que algún día podamos entrar a Canal 11 Televisión Universitaria, las guías de ondas usan este tipo de cable coercial, son unos cables gruesos que tienen aproximadamente 13 centímetros, 13 milímetros de grosor, pero en el centro también es hueco. Se caracteriza por usar una cubierta sólica de cobre o plata, se puede conseguir a partir de no solo de 13 milímetros y tiene poca pérdida en la potencia. Por eso esto es usado para subir a los sistemas radiantes de transmisión de televisión. El cable coercial aerodifusor está construido de forma similar a hardline con una diferencia que posee ranuras de sintonía. Estas ranuras permiten una comunicación bidireccional y direccional este tipo de cable usado en lugares donde no se pueden colocar antenas. El triaxial es un cable coaxial con una tercera capa apantallado aislamiento y funda. El apantallado más externo va conectado a tierra. El apantallado más externo la malla externa va a tierra y el apantallado interno protege a la señal al núcleo de perturbaciones externas. Se tiene doble blindaje. Se lo conoce como cable coaxial de doble blindaje. El cable coaxial house diseñado para cableados internos es flexible para instalaciones pequeñas o indivienas. Es algo que usamos comúnmente para cuando tenemos antenas comunitarias de televisión. O sea, si digamos hay un edificio donde tenemos un sistema de antenas en el pecho y distribuye a cada departamento. Entonces se usa este tipo de cable. El floater diseñado con una gran capacidad para emitir el agua usada en producto subterráneo. La familia RG es de origen militar. RG viene de guía de radio o radio guía. Los números que le siguen a la letra son totalmente arbitrarios. El sistema fue abandonado por la milicia hace mucho tiempo. Esto comenzó en la guerra, principalmente en la guerra de Corea, los americanos comenzaron a fabricar este tipo de cable y le pusieron una RG5, cualquier número posterior, pero según la literatura dice que son totalmente arbitrarios, no significa nada. Me imagino que lo, pero tenía alguna identificación, ¿no? esto a su vez se subdivide de acuerdo al factor de velocidad aislante eléctrico, la atenuación de ciberio de ciberio entre otras cosas. Uso, se puede encontrar un cable ecuacial para entre la antena y el televisor, el más sencillo, más de uso doméstico, en las redes urbanas de televisión por cable e internet, entre un emisor y su antena de emisión, equipos de radio aficionado, en la línea de distribución de señales de video, se suele usar el RG59, en las redes de transmisión de datos como internet, con sus antiguas versiones 10 base 2 y base 5, en las redes telefónicas y en los cables submarinos, estos cables submarinos también tienen un alto blindaje y permiten estar, inclusive aguantan presiones, altas presiones bajo el hidráulicos vemos otro material, la línea de cinta, que son dos placas conductoras que separan a un núcleo con un material dieléctrico, podemos observar en este más, representar una línea de cinta, se nota que hay una especie de cinta, como un cifrón sándwich, con dos sustratos iguales planos y una cinta metálica en su interior, esto dificulta su fabricación, aunque los sustratos son del mismo material, primero hay que colocarla a la placa metálica intermedia para poner después el segundo sustrato y cualquier hueco o discontinuidad en la unión de los dos sustratos puede causar dispersión en la onda propagada. Existen tipos circulares, elípticos, diferentes, dependiendo del tipo de aplicación, se considera que esta placa es una variante cintuplanar del cable coercial, es fácil obtener gráficamente la distribución aproximada de sus líneas del campo eléctrico y magnético, aparentemente por el hecho de que su geometría es sencilla, sería fácil encontrar soluciones analíticas exactas de sus parámetros básicos, de sus parámetros como ser R, C y G, de su impedancia característica de la nación, sin embargo, tal no es el caso, no existen soluciones analíticas exactas, haciendo buenas aproximaciones obtenidas por métodos de variación, y la microcinta, a diferencia de la triplaca que es una línea blindada, salvo fugas laterales, la microcinta tiene el inconveniente de fuerte fugas, tanto por lados superiores como por los lados, se muestra la distribución de sus líneas en el campo eléctrico y magnético, no solo hay pérdidas por adhesión, sino que al propagarse una parte de la potencia por el dieléctrico y el resto por el aire, a pesar de esto, se ha encontrado que cuando la permitividad relativa del sustrato es alta, entonces es razonablemente satisfactorio aproximar la onda propagada en la línea en este tipo de transmisión o sea, mientras más grande la primitividad relativa o la constante dieléctrico, el sustrato queda más combinado dentro del sustrato, cuando la primitividad es relativa del sustrato, que es el material dieléctrico, entonces confina, quedan más combinados dentro del sustrato, no hay pérdida, la separación típica de dos placas en el orden de dos líneas. Ahora vamos a ver, solamente para que tengan una muestra de algunos ejemplos, la línea de cinta, la línea de cinta se utiliza como en muchas aplicaciones electrónicas, se la usa por facilidad de construcción en circuitos integrados y para crear componentes de circuitos como filtros acopladores, resonadores y para crear componentes de circuitos o sea, componentes de circuitos como filtros acopladores, resonadores, antenas y otras. Hay diversas variantes de la línea de cinta. Las que más usadas son la línea de cinta por lo que bien predicha, streamline y la línea microcinta, la microstream. La streamline, aquí tenemos un dibujo para que más o menos tengan la forma como es. Está formada por dos cintas conductoras, dos cintas conductoras paralelas de tierra y una cinta conductora interna de señales de ella. El ancho, el W de la cinta de señales pequeños frente al ancho de la cinta de tierra, de manera que ésta puede considerarse plano infinito. El espesor de la cinta de señales T y la separación entre la cinta de tierra viene un dialéctrico de permitividad E. Aquí habla la permitividad del medio material. Es diferente a la permitividad relativa del dialéctrico. La permitividad relativa del dialéctrico es la constante. Y bueno, la separación en la strip line del ancho en B y ahí forman las aproximadas de la interrúdula para calcular la impedancia característica de una línea strip line. La velocidad de propagación y la longitud de onda en la línea se obtienen las expresiones velocidad, la velocidad de la luz sobre el ray cuadrado de la permitividad relativa. Y la longitud de onda en la longitud de onda inicial sobre la red cuadrada de la permitividad relativa. Donde sea la velocidad de la luz y la lambda en la lambda subíndice cero o en la longitud de onda en el vacío, en la inicial. La atenuación debido a las pérdidas ómicas en los conductores aproximadamente debe sobre metro y aquí tenemos que tenemos que esta fórmula nos va a dar las pérdidas ómicas en los conductores y nos va a dar la pérdida ómica es dada por esta fórmula 8.686 toda la conversión en el caso de que tengamos algún ejercicio yo les voy a dar la fórmula completa para que no solo tienen que tener cuidado con las unidades para que no tengan problemas aquí tenemos la fórmula de la conductividad equivalente al dialéctico va a ser la velocidad angular o la permitividad del medio material y la atenuación de las pérdidas es dada por esta fórmula alba aquí hay un ejemplo que se los dejo para que lo analicen nos dice allá la impedancia característica la velocidad de propagación la longitud de onda y los factores de atenuación a 100 megahertz y una línea de parámetros de un milímetro omega dos milímetros de 10 micrómetros permitividad relativa constante de eléctrica 2.5 y la conductividad 6 por día a 7 ohm sobre metro entonces aquí tenemos la fórmula es solamente reemplazar los valores y vamos a encontrar la impedancia característica en ambos casos la impedancia característica 1 y impedancia característica 2 la velocidad de propagación es de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí en la longitud de onda también y el factor de atenuación por pérdida conductora es solamente reemplazando los valores que tenemos nos da el ejercicio esto tienen que practicarlo y mirarlo vamos a ver en la lista de ejercicio que la estoy preparando yo debo empleársela hoy día para que ustedes puedan practicar en el caso del microstrip a diferencia del strip line las líneas de microstrip son estructuras abiertas de forma que las líneas de campo no están combinadas y la propagación debe analizarse en rigor con las técnicas de campo de las guías de onda sin embargo a bajas frecuencias es posible un análisis cuasi estático con parámetros distribuidos con el que realizamos en este capítulo hay diversas variantes constructivas en estas líneas y al modo de ejemplo presentamos la configuración clásica de la figura una cinta conductora muy ancha funciona como plano de tierra y sobre ella se coloca un sustrato diléctrico de primitividad E y espesor B sobre el sustrato hay una cinta de señal de espesor T y el ancho W o delgada no sé cómo lo llaman ya se le llama la microstrip y la otra la street line tiene la la cinta en el centro aquí nos da otro ejercicio la velocidad de propagación y la longitud de onda en la línea se obtienen las expresiones de igual la velocidad de la luz sobre la primitividad del material y la longitud de onda es igual a la longitud de onda en el vacío sobre la primitividad del material las ecuaciones debido a la pérdida cómica en los conductores en en el directo son en db por m por metro donde el lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia y y el tangente de teta que es la conductividad sobre la velocidad angular por la primitividad es la tangente del pérdida del sustrato la constante de detonación total es la suma de la conductividad de los materiales entonces aquí tenemos la fórmula solamente haciendo ejercicio que se puede despejar la luz aquí tenemos un ejercicio allá la impedancia característica la velocidad de la preparación la locomotiva de onda y los factores de atenuación para 100 MHz una línea micro strip el parámetro b igual a 1 w2 t igual a 1 a 10 primitividad relativa o sea le dan el mismo ejercicio pero ahora ahora sí ya utiliza una línea micro strip entonces las fórmulas cambian no cambian pero sí tienen alguna relación un poco diferente la primitividad relativa efectiva de la fórmula y aquí vamos a encontrar la velocidad de la luz la velocidad de propagación la longitud de onda y la atenuación con pérdida ohm y esta es la impedancia característica entonces están las 1 2 3 4 5 fórmulas que deben tener en su formulario para el caso de las líneas de cinta y micro cinta strip line y micro strip con esto tenemos ya la media 5 hoy hasta las 7 de la tarde inicio de la noche voy a subir la lista de ejercicio para el segundo práctico como decía y como quedamos ayer vamos a dejar que el segundo práctico lo puedan presentar la semana que viene antes del examen final para que no se para que no estén preocupándose en en desarrollar el práctico que le toma tiempo y pueda este estudiar practicar los ejercicios que están en esa lista que les voy a subir hoy día son los ejemplos ejercicios tipos para el examen parcial ¿listo? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ok Miguel bueno este entonces denme unos minutos en cuanto esté la lista de ejercicio en la plataforma más el material de las unidades 4 y 5 yo les voy a comunicar a Daniel para que le avise y ya puedan bajar el material y va a ser hoy día máximo en 2 horas a partir de ahorita ¿listo? entonces yo tengo una pregunta a ver Joel dígame este habló la clase de hoy sobre el coaxial tri ¿eh? el coaxial o algo así habló ¿cómo se llama ese cable? ¿cuál? ese cable coaxial que tenía triple protección ah el cable sí doble pantalla a ver ¿es el cable de doble pantalla? es ¿en dónde generalmente se usa el tri coaxial? bueno son aplicaciones cuando hay cuando la línea cuando el cable coaxial va en una canalización subterránea no es lo mismo que un cable submarino no es cable submarino pues no aguanta presiones pero sí es cuando por ejemplo hay una troncada y no se puede llevar este por por poste y hay que hacer un por ejemplo un ejemplo típico que yo lo he visto lo he hecho he hecho mantenimiento las antenas que están llegando al aeropuerto viru viru has visto que hay un hay un un montón de antenas que son para aeronavegación y también marítima como aérea porque desde ahí se controla los barcos que están en el océano pacífico y el océano atlántico los barcos se comunican con esa estación para su posición mandan yo he visto cómo funciona mandan mensajes mandan hacen transmisión de datos más que todo de datos de posicionamiento entonces los cables que van desde desde los desde las torres que soportan a esas antenas grandes van por subterráneo y van algunas van hasta la torre de control del aeropuerto viru viru entonces en ese tipo porque siempre en toda canalización entra agua entran roedores entran ratones y el ratón se come el PVC entonces por eso se le pone doble apantallado esos cables que son de doble apantallado para proteger la señal esas son las aplicaciones más apropiadas para ese tipo de cable y hay otro tipo de cable coaxial que dice malla el 60% y también he visto otro que dice malla el 90% pero yo cuando lo compro los dos no sé al final cuál es la diferencia es el tipo de protección y la aplicación el más grueso no es tan flexible como el otro pero el otro le da menos protección el que tiene la malla más tupida siempre el ángulo el ángulo del radio para doblarlo es mucho mayor que el otro entonces es un cable más y además que más pesado sí porque después le voy a decir ok quisiera llevarlo bueno no hay tiempo pero si fuéramos a llevar al aeropuerto para que vean ahí esas instalaciones son bastante la hicieron los japoneses para comenzar ese aeropuerto fue construido más o menos al final de la década de los 70 y sus instalaciones siguen perfectas no he tenido conocimiento de que algún hubiera cambiado alguno de los cables originales siguen funcionando bien ingeniero y ese cable que dice del aeropuerto ese era subterráneo pero era coaxial o era otro es coaxial es coaxial y qué distancia cubre esa qué distancia cubre debe tener unos 300 metros 500 metros más o menos pero hay cámaras de infección y mantenimiento tiene unas muflas enormes son unas muflas que parecen un un tambor más o menos como si fuera una garrafa de gas y ahí adentro están todos están hechas las las uniones y las cámaras son enormes entran hasta tres personas paradas ahí adentro por eso es que son cables especiales para protegerlos de la humedad y del agua porque ahí siempre se entra el agua llueve y se tapa todo y tiene que bombear y sacar se tiene que limpiar las cámaras siempre están haciéndole mantenimiento listo entonces me voy a terminar la lista de ejercicio y se la subo dentro de unas dos horas por lo menos bueno jóvenes mañana continuamos vamos a analizar la lista de ejercicios y el práctico es igual que el anterior solamente cinco ejercicios a su libre elección pero tienen que presentar con carátula y con buena letra para que yo pueda corregirme ¿listo? bueno muchas gracias y hasta mañana un saludo un saludo un saludo